Dices por aquí que sin mí tú estás mejor Que ya no sientes amor, vaya falacia También dices por aquí que no te importa que haga yo Que solo fui un error sin importancia Si a diario miras mis perfiles, dudo mucho que me olvides Sé que mueres por tenerme en tu cama Tu rostro lo describe, mi recuerdo te persigue Te noto desesperada Y es que cuando me ves, cuando me ves Quisieras besarme otra vez, cuando me ves Se te pone el mundo al revés, cuando me ves Algo te falla Y es que cuando me ves, cuando me ves Quisieras besarme otra vez, cuando me ves Se te pone el mundo al revés, cuando me ves Algo te falla Dices por aquí que yo solo fui un bufón Que olvidaste mi sillón, vaya falacia También dices por ahí que no tengo corazón Que borraste mi canción Que borraste mi canción, a quien engañas Si a diario miras mis perfiles, dudo mucho que me olvides Sé que mueres por tenerme en tu cama Tu rostro lo describe, mi recuerdo te persigue Yo te noto desesperada Y es que cuando me ves, cuando me ves Quisieras besarme otra vez, cuando me ves Se te pone el mundo al revés, cuando me ves Algo te falla Y es que cuando me ves, cuando me ves Quisieras besarme otra vez, cuando me ves Se te pone el mundo al revés, cuando me ves Algo te falla Y es que cuando me hagas, cuando me hagas, quisieras besarme otra vez Cuando me hagas, se te pone el mundo el revés, cuando me hagas algo te falla Y es que cuando me hagas, cuando me hagas, quisieras besarme otra vez Cuando me hagas, se te pone el mundo el revés, cuando me hagas algo te falla Gracias por ver el video.